Tu nombre es santo y glorioso, a ti gloria y alabanza, a ti gloria por los siglos. Bendito eres en el templo, en el templo de tu santa gloria, a ti gloria y alabanza, a ti gloria por los siglos. Bendito eres en el trono, en el trono de tu reino, a ti gloria y alabanza, a ti gloria por los siglos. Bendito entre querubines, tú que sondeas los abismos, a ti gloria y alabanza, a ti gloria por los siglos. Bendito eres Señor, en la bóveda del cielo. Bendito eres en el trono de tu reino, a ti gloria y alabanza, a ti gloria por los siglos. Bendito eres en el trono de tu reino, a ti gloria por los siglos. Bendito eres en el trono de tu reino, a ti gloria por los siglos. Bendito eres en el trono de tu reino, a ti gloria por los siglos. bendito tu nombre santo y glorioso nos ponemos en pie lo vamos a hacer en dos partes da gloria a nuestro Dios Él es la roca sus obras son perfectas da gloria a nuestro Dios Él es la roca sus obras son perfectas sus caminos son justos Aleluya 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 Alabad al Señor en su templo alabadlo en su fuerte firmamento alabadlo por sus obras estupendos alabadlo por su inmensa grandeza Aleluya 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 de trompetas, alabadlo con armas y guitarras, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y plaudas, aleluya, 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 aleluya. Alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes, todo será alabe al señor, alabe alabe al señor, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dad gloria a Dios, Él es nuestra roca, dad gloria a Dios, Él es nuestra roca. Sus obras son perfectas, sus caminos son justos, aleluya. Sus obras son perfectas, sus caminos son justos, aleluya. De los hechos de los apóstoles. Dios resucitó a Jesús al tercer día e hizo que se apareciese no a todo el pueblo, sino a nosotros que somos los testigos elegidos de antemano por Dios. Nosotros hemos comido y bebido con Él, después que Dios los resucitó de entre los muertos. Y Él nos mandó predicar al pueblo y atestiguar que ha sido constituido por Dios juez de vivos y muertos. De Él hablan todos los profetas y aseguran que cuantos tengan fe en Él, recibirán por su nombre el perdón de sus pecados. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Nos ponemos en pie hermanos, vamos a escuchar este evangelio que la iglesia pone en este día y que es alusivo perfectamente a lo que estamos realizando nosotros ahora aquí. Del Evangelio según San Juan Mis ovejas escuchan mi voz Yo las conozco y ellas me siguen Yo les doy vida eterna Y no perecerán jamás Y nadie las arrebatará de mi mano El Padre que me las ha dado Es más grande que todos Y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre Yo y el Padre somos uno Palabra de Dios Nos sentamos hermanos Bien hermanos, de verdad para mi es Un gusto poder estar aquí Tenía bastante tiempo de no poder participar en una misión Bueno, creo que todos pues evidentemente por el tiempo de la pandemia Y yo los quiero de verdad invitar a que estén contentos este día Porque lo que estamos haciendo va en contra del sentido común de lo que el mundo está viviendo hoy O sea, nosotros somos un signo de verdad De que Jesucristo ha resucitado Nosotros somos testigos Yo me acuerdo De la Cuando Kiko, cuando estábamos en la mera pandemia Que Kiko Nos mandó por carta el anuncio de Pascua Había una frase en esa denuncia que a mí me marcó Yo creo que va a permanecer conmigo para el resto de mi vida Que dice que nosotros Que el Señor nos ha preparado 50 años Dentro de este carisma Que ha sido aprobado por la iglesia Dice que Dios nos ha preparado 50 años Para poder nosotros, esta generación Nosotros que somos parte de esta realidad Poder ayudar a esta generación a hacer Pascua Esto es una cosa impresionante Es una frase que a mí me ha quedado marcado Y yo no sé si ustedes, todos nosotros somos conscientes de lo que esto significa O sea, nosotros estamos llamados Somos este pueblo pequeño, distinto a todos los pueblos Así como el pueblo de Israel Cuando caminaban en el desierto Y se encontraban con los pueblos en su camino Que eran idólatras Que eran, adoraban tantísimos dioses Y este pueblo era único Porque solo tenía un, solo tenía un Dios Un solo Dios Y ese pueblo somos nosotros ahora Y nosotros estamos llamados de verdad A hacer que esta generación haga Pascua ¿Y qué significa hacer que esta generación haga Pascua? Significa que nosotros estábamos llamados A mostrarle a esta generación A Cristo resucitado ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciendo este camino de conversión Un camino de conversión diario Por eso nosotros Dios en su infinita misericordia Nos ha dado una comunidad Nos ha dado unos catequistas Nos está metiendo en esta realidad Que es una formación Es una escuela para ser cristianos Pero no solo para que nos quedemos nosotros mismos Sino que como decía el Papa En el inicio de su pontificado Papa Francisco Salgan a las calles Yo quiero que ustedes salgan a las calles Porque eso ya no lo hace nadie hermanos No lo hace nadie Nadie tiene Este llamado de poder salir a las calles A anunciar el Evangelio ¿Quién lo hace hoy en día? ¿Quién está haciendo esta locura Que nosotros estamos haciendo aquí? ¿Quién está haciendo esto? Yo aquí Pecador Si ustedes supieran mi vida hermanos De verdad yo ayer que me decían Que iba a hacer Anunciar el cariño Madre mía Pobre pecador ahí Pero el Señor Señor no mira lo que los hombres ven El Señor mira la intención de tu corazón El Señor te conoce Te llama por tu nombre Así como cuando María llegó al sepulcro vacío Y María no la reconoció Y María lloraba, lloraba y decía Y le dice Jesús Mujer a quien buscas Y ella responde Señor si te lo has llevado Tú dime donde lo has puesto Y aquí pasa una cosa tan impresionante Que es lo que hoy queremos hacer Lo que Dios quiere hacer hoy contigo Jesús llama por su nombre A esta mujer Y le dice María Y dice María que cuando le escuchó Reconoció que él era el rabí Que era el maestro Pues esto es lo que estamos haciendo hoy hermanos O sea el Señor hoy aquí te ha traído Y te ha llamado por tu nombre Te ha dicho Moisés Jesús Carlos Samuel Cecilia Tu nombre Te está llamando por tu nombre Ahora te toca a ti Poderlo reconocer Y poderlo reconocer Te está llamando por tu nombre O sea yo no sé si ustedes son capaces De poder Poder ver la magnitud de esto Lo que nosotros estamos llamados Señor Esto de verdad hermano Es una cosa impresionante Nosotros estamos llamados a cambiar el mundo ¿Te lo crees? ¿Ustedes qué creen que están haciendo dentro de una comunidad? Estar ahí O sea Tiene un propósito Nosotros de verdad estamos llamados Como lo decía en un principio A hacer que esta generación haga Pascua A mostrarle a esta generación Que Cristo ha resucitado A mostrarle a esta generación Que hay alguien que tiene poder Para romper las ataduras de la muerte Para poder destruir el pecado Para hacer de ti una persona nueva Regenerarte por dentro Cambiar tu alma, tu corazón Para que puedas aceptar tu historia Esa historia que tú reniegas tanto El Señor tiene el poder De resucitarte de entre los muertos Si a eso es lo que ha venido Y eso es lo que ha hecho Y lo que nos está llamando a hacer A mi de verdad esta La iglesia en su infinita sabiduría Me impresiona como Como cada domingo de Pascua Te pone en una situación distinta El domingo de resurrección Nos mostraba que Que la tumba A una hora está vacía Que aquel que me tiene muerto de la tumba Ya no está ahí Está en el cielo Y está intercediendo por ti y por mí Esta es la gran noticia De la resurrección Luego Si ustedes conocen la historia El segundo domingo de Pascua El Señor se les aparece a los discípulos Unos discípulos igualitos a ti y a mí Que están encerrados Por miedo El miedo del que dirán El miedo de los judíos Porque tenían miedo Que le hicieran a ellos Lo que habían hecho con Cristo Y que hace Cristo Se les aparece ahí en medio Y les dice Pasa a vosotros Pues esto también viene hoy hermanos A decirte Cristo En medio de esta situación En la que estás viviendo ahora ¿Por qué tienes miedo? ¿Acaso no tienes fe? ¿No crees que estoy yo contigo? La paz sea contigo hermano Hoy Te lo viene a decir Luego el siguiente domingo Pasa algo fenomenal Otra aparición Que Jesús hace con Pedro Y con los discípulos Y les pregunta Le pregunta a Pedro Lo mismo que hace contigo hoy También Pedro ¿Tú me amas? Y Pedro le responde inocentemente Dice si tú sabes Que yo te amo Y esta Esa pregunta a Jesús Se la hace por tres veces Y si ustedes Pues se los digo ahora Eso es La contraparte De las tres negaciones Que ha hecho Pedro Pedro La ha negado tres veces A Jesús Y tú y yo ¿Cuántas veces Le hemos negado? Y aún así Te viene y ahora Te pregunta ¿Me amas? ¿Ey tú Tú ¿Me amas? Y tú inocentemente Dices Si yo te amo Si ¿Y qué es lo que Te manda a hacer ahora? Apacienta mis ovejas Apacienta mi rebaño Y eso es lo que He tratado de decirles Desde el principio Y ahora este domingo Una cosa impresionante De verdad Que yo le invito A que ustedes Se puedan poner contentos Porque esta es una buena noticia Porque el Señor Ha salido a buscarte Como te decía El Señor ha salido a buscarte Y te ha amado por tu nombre Aquí dice que el Señor Llama a sus ovejas Por su nombre Y ella las escucha Y ella las reconoce Y lo sigue Entonces hermanos Tú has sido En un momento concreto De tu vida Has sido amado Por tu nombre Y el Señor Te ha rescatado Te ha rescatado Del mundo Y te ha querido Que seas De su propiedad ¿Pero qué significa esto? Vuelvo y lo repito Porque es importante Eso es lo que estamos haciendo hoy Ser conscientes De la evangelización De amar a la gente Al mundo A la conversión A mí hermanos También A mí Un momento concreto De mi vida Aunque bien era un niño Pero el Señor Pero el Señor Me ha amado Por mi nombre Y ha entrado A una comunidad Un desastre Yo O sea De verdad Que en medio De todo eso Rebelde mi casa Las cosas que yo hacía Y el Señor Y el Señor En medio De todo eso Me ha regalado Una llamada Y yo he respondido A esta llamada Diciendo que sí Y me he ido Casi por nueve años Entraba a un seminario Y el Señor Me hizo que viajara Por todo el mundo Y conocí tantas cosas Conocí tanta gente Pude estar con Los iniciadores del camino Con Kiko, Carmen Y Mario Cené con ellos Y Y el Señor Me ha dado Este regalo O sea Una cosa que El Señor Me ha llamado Por mi nombre Yo dije que sí Y me dio Un regalo Un regalo De verdad Que es Conocer Lo que va En la vida eterna Y si el Señor Y lo que Lo más grande todavía Es que me ha dado Una comunidad Una comunidad Que me está ayudando A formarme A ser primeramente Cristian Esto como punto Número uno Luego me está ayudando A formarme Como un hombre Me está ayudando A descubrir Que es lo que Quiere Dios Conmigo Es una cosa Impresionante Una comunidad Que yo puedo Decir lo que soy Y donde nadie Me busca En donde Yo puedo decir Las cosas O sea En donde El amor de Dios Se hace presente Eso es un regalo Del cielo Esta comunión Viene de Dios Viene del cielo Es una cosa Que nosotros No podemos hacer Aquí Decía Kiko En las catequesis Iniciales De que Como la gente Va a creer Que Que Cristo Y que Dios Vive Por los signos De la fe Del amor Y la unidad Y eso es lo que Nosotros tratamos De hacer en la comunidad Amor Y la unidad Perdonarnos Es una locura Que en una comunidad Estén gente Tan distinta Y que sigan Caminando Por tantos años Entonces bien hermanos Esto yo de verdad Que para mi Es una violencia Lo que estoy haciendo Aquí Estar aquí De frente de ustedes Anunciando esto Pero es cierto Ya voy concluyendo Es cierto Es cierto Que Dios Existe Es cierto Que Cristo Ha resucitado Es cierto Que hay alguien Que tiene poder Para darte la vida Que es mentira Lo que te dice El demonio Que tu vida Es un desastre Que Dios Se ha equivocado Contigo Que esa injusticia Que te han hecho Que Dios Te lo ha hecho Porque no te quiere Es mentira Ese es el demonio El demonio hermanos Se encarga de destruir Quiere interpretarte En la historia El demonio hermanos No es como Lo que vemos En las películas Esas posesiones No Es más Va más profundo Va más allá Quiere hacerte Renegar De tu historia Porque cuando tu Reniegas De tu historia Reniegas De Dios Que es el Nador de vida Que Dios Te ha dado Una vida Y una historia Perfecta Eso que tu No aceptas Ahora tu jefe Tu esposo Tu matrimonio Tus hijos Que te quitan La vida Que no tienes Dinero Que estás Endeudado Que no sabes Más que hacer Que quizás Has pensado En quitarte La vida Que estás Sumergido En la pornografía En la sexualidad Viviendo en la sexualidad Desordenada En los vicios En el alcohol En las drogas Etcétera Ese es el demonio Que te tiene esclavizado Y no tengo miedo De decirlo Porque también El demonio existe Pero hay alguien Más fuerte Que el demonio Que este Que está aquí Y que ha resucitado Y tiene la fuerza Y el poder De cambiar tu vida Así como dice Una carta De San Pablo Dios hace nueva Todas las cosas El problema Es Nuestro Es Dar el siguiente paso Porque todos aquí Nosotros conocemos La teoría Pero no No nos creemos Y eso es lo que el Señor Quiere hacer con nosotros Y Y nada hermanos De verdad Yo aquí O todos ustedes Y los que me están Escuchando Este es el anuncio Que yo les vengo a decir El anuncio Que ha sostenido Al mundo Hasta ahora Lo sostiene hoy Lo sostendrá mañana Hasta que venga El Señor Por segunda vez Y hasta la eternidad Que Cristo Te ama Te ama Así como eres Que no te está pidiendo Que cambien nada No te está pidiendo dinero Que seas perfecto Que seas santo Dios te ama Así como sos Acéptate Sea humilde Y reconoce lo que eres Nadie te está pidiendo Que cambies Nadie Dios Solamente quiere Que aceptes Este amor gratuito Hermanos Y todos los que están Escuchando aquí Dios te ama Te ama gratuitamente Tiene un inmenso amor Por ti Ha dado a su hijo Por ti Ha dado a este buen Pastor Que da la vida Por ti Créetelo hermano De verdad Yo ahora te dejo Con esto Para que tú Lo puedas Meditar dentro de ti De verdad hermano Siéntete dichoso Por estar aquí Por pertenecer a la iglesia Porque Dios Te está dando este regalo No lo desperdicie No lo desperdiciemos La comunidad La iglesia En la comunión Con los hermanos Y después de que Nos hayamos creído esto Pueden salir a anunciar Y como Y termino Como empezaba Esa intervención Nosotros hermanos Estamos hechos Y estamos llamados A que esta generación A Pascua Al que tienes A tu compañero De trabajo El de la escuela La de la universidad A tu vecino A esa persona Que tu odias El que te echa Una injusticia Anunciar esto Que estamos anunciando hoy Que Dios Te ama A presentar a este Cristo Resucitado ahí Mira como te ama Con los brazos Extendidos Así Y no te pide nada Cambio Ánimo hermanos De verdad Una alegría Que podamos estar aquí De esta misión Y Y nada Cristo resucitado Bien Nos podemos poner de pie Chau Llévame al cielo Llévame al cielo Oh Señor ¿Por qué morir? ¿Por qué morir? ¿Por qué morir? Es con mucho lo mejor Es con mucho lo mejor Es con mucho lo mejor Estar contigo Estar contigo Una cosa Te ruego Eso solo Te pido No dudaré nunca De tu amor No dudaré nunca De ti Estar contigo Estar contigo Estar contigo Estar contigo Llévame al cielo Llévame al cielo Llévame al cielo Oh Señor ¿Por qué morir? Por qué morir, por qué morir, esto es mucho lo mejor, esto es mucho lo mejor estar contigo. Por qué morir, por qué morir, esto es mucho lo mejor estar contigo. Por qué morir, por qué morir, por qué morir, esto es mucho lo mejor estar contigo. Por qué morir, 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 esto es mucho lo mejor estar contigo. Por qué morir, por qué morir, por qué morir, por qué morir. Este año de pandemia he visto cómo Dios me ha hecho milagros en mí, desde regalarme salud, regalarme una familia, unos padres a los cuales admiro mucho la verdad. Y también he visto cómo Dios me ha regalado una beca al extranjero y la verdad es súper, es maravilloso ver cómo Dios te ha puesto cada cosa en ti y cómo te tiene el camino hecho para ti. Yo no soy tanta de hablar a la gente, la verdad, me cuesta bastante. Pero este día vengo a ver cómo Dios, a predicarle, mejor dicho, la vida que Dios me ha regalado a mí. He entrado a la iglesia para darle gracias a Dios. Porque es la única manera en cómo me puedo comunicar en Dios y cómo puedo saber que Dios está presente en mi vida, siempre. La verdad me cuesta hablar un poco sobre mí, pero es la voluntad que Dios tiene en mí, es lo que quiere. A pesar de que somos una familia muy numerosa, a pesar de que toda la gente siempre se tiene algo que decir como, no te gusta que tengas tantos hermanos, la verdad no. Porque Dios así lo quiso, Dios me mandó a tantos hermanos para que vea el amor que Él me tiene. Me mandó a unos padres para que me inculcaran los valores y la fe. También me mandó a una comunidad para que sepa que no estoy sola. También me mandó a varias personas para que sepa que yo merezco estar en iglesia. Porque merezco estar aquí, todos, cada uno de nosotros merecemos estar aquí. Pues la verdad, no sé qué más decir, no soy tan buena abriéndome. Pero solamente decir es que Dios nos tiene a cada uno de nosotros la voluntad. Nos tiene a cada uno de nosotros por nuestro camino. Y sé que Dios nos tiene aquí por algo. Incluyéndome, me tiene aquí dando una experiencia que yo nunca me imaginé darte, la verdad. La verdad, la verdad, no sé ni qué decir ya, porque... Buenos días, me llamo Brian Josué, tengo 20 años. Soy el tercer ciclo de Ingeniería en Ciencias de la Computación en la Universidad de Don Bosco. Soy de la séptima comunidad, hijo de Rafael y Mercedes. Bueno, ahora que precisamente hace como un minuto me preguntaba, ¿verdad? Al escuchar todo lo de la historia, ¿qué estoy haciendo yo aquí en la iglesia? ¿De qué manera yo, un joven, como muchos jóvenes, imperfectos, llenos de pecados? Y a pesar de eso estoy acá en la iglesia, pero ¿cómo es posible que yo esté en ese punto? Y hablando un poco con mi mamá, ¿verdad? Ya me comentaba un poco cómo Dios realmente ha tenido misericordia de mí, incluso antes de que yo naciera. Bueno, mi mamá fue una madre soltera durante dos años, una etapa bastante difícil en su vida por el poco apoyo que había de la familia. Y era, bueno, en realidad no era ni un apoyo. Cuando ella estaba embarazada, muchas veces le ofrecieron que ella pudiera abortarme. Y veo cómo Dios le dio la fuerza para que ella dijera que no. Fueron tantas veces en las que ella quizás incluso quiso quitarse la vida y siempre llegaba y aparecía alguien. Por ejemplo, una vez ella en medio de una crisis, ¿verdad? De ver que nadie quería apoyarla y que todo el mundo estaba en contra. Pensó en decir, mira, realmente nadie nos quiere, mejor irnos de este mundo. Y justo cuando iba a hacer eso aparecen los testigos de Jehová y le dicen hola. Y así, entonces veo cómo hasta de ellos Dios se ha valido para tenerme ese día acá. Y así tantas cosas. Luego fui creciendo, ¿verdad? Y mi mamá conoció a Rafael, que para mí es mi papá y lo amo como no tienen idea. Y a través de él fue que conocimos el camino, que entramos, que nos sentimos parte de una comunidad. Y quizás yo sin él no sería la persona en que soy ahorita, en especial por mi abuelo. Mi abuelo falleció hace cinco años, si no me equivoco, y marcó mi vida de una forma única. Y yo siempre he dicho que es la persona que más admiro en el mundo y que dudo que llegue a ver a alguien por la que yo sienta lo mismo. Desde pequeño siempre nosotros iniciamos en Santo Tomás, si no me equivoco, estuvimos 12 años ahí, hasta que nos pasamos a esta parroquia. Entonces, al estar ahí, a mí siempre me gustó mucho el camino, me gustaron mucho los cantos, el poder rezar la otra de mi familia, el poder estar con la comunidad, el poder convivir con ellos. Y al estar dentro de la comunidad, he podido comprender todo lo que Dios ha hecho por mí, todo lo que Dios me regala. Yo a veces siempre trato como de evitar venir a la iglesia y hasta en un punto he llegado a decir, bueno, realmente hace, ¿qué? cuatro años iba bien en las notas, tenía una buena vida social, mis papás estaban juntos, sentía que todo estaba bien. Entonces decía, realmente la iglesia no la necesito, yo puedo seguir tal y como voy y no ver ningún problema. Y siempre trato a eso, como de evitar, ¿para qué venir a la iglesia? Antes íbamos hasta Santo Tomás, ¿qué? treinta minutos de camino y yo iba emocionado. Y ahora que estamos acá en San Antonio a siete, diez minutos, es como que, no, o sea, no quiero. Y a veces lo hago porque, bueno, lo hacía porque mis papás me decían, tenés que ir o porque ya estaba todo listo para venir. Y hago el contase con todo lo que hacía mi abuelo, él vive en el Cantón de Amayón y Panchimaico, entonces incluso para ir a la iglesia hay que bajar una montaña, hay que cruzar un río y hay que volver a subirla. Y veía que él, a pesar de tener más de ochenta años, lo hacía todos los sábados, y lo hacía todos los sábados. Entonces cuando yo tenía la oportunidad de ir, yo iba, ¿verdad? Y veía como ese gran camino, entonces decía, ¿cómo es posible que ellos en su avanzada edad realizan todo ese trayecto para llegar y ver la palabra, para escuchar la palabra de Dios? Y veía como todo lo que ellos hacen ha tenido su fruto, y su fruto soy yo, son mis papás, son mis tíos, y es algo en lo que yo tengo que seguir como imitando. Realmente la misericordia que Dios ha tenido conmigo es muy grande, desde la historia de salvación, ¿verdad? De todas las veces que quizás él me salvó de morir y así, aunque parezca exagerado, ¿verdad? Y aparte de eso, todas las bendiciones que él me ha dado, me permite siempre poder estar con mis papás. Se me había olvidado mencionar de que soy de parte de mi mamá, el primer hijo de cuatro y uno que está en el cielo, y de parte de mi papá biológico soy el cuarto hijo. Y realmente cuando me dijeron que me tocaba venir a pasar acá, yo no sabía qué decir, y hasta el momento hay cosas que ahorita se me están ocurriendo. Pero siempre me han dicho que a veces la historia de uno puede ser la salvación de otra persona, y yo realmente espero que así sea. La familia de mi mamá siempre ha sido bastante alejada de la iglesia, siempre es como que, ¿para qué vas a la iglesia? Y si miráis, solo van pecadores, o ¿para qué estás haciendo esto? y así. Y del otro lado tengo una familia que me apoya, que me dice, no, vení, cantá con nosotros, cuando pueda venir a la Eucaristía, ayudarnos. Entonces veo como en mi vida he tenido siempre como dos caminos. Uno para alejarme por completo de la iglesia, enfocarme quizás de lleno en los estudios, y ver qué hago. Y otro camino en el que me están diciendo, mirá, tenés que seguir a Dios siempre. Y veo que realmente he tomado la decisión correcta al inclinarme por este camino, y fruto de ello es que en ese momento Dios me tiene en un preseminario descubriendo la vocación. Y es algo en lo que yo agradezco mucho, porque a través del camino neocatecomenal se ha valido para que yo pueda entrar, para que yo pueda descubrir su palabra, y sobre todo para que tenga como esa iniciativa de querer descubrir esa vocación. Veo realmente como Dios es muy maravilloso en mi vida, y me brinda tantas cosas, tantas bendiciones, porque mi mamá en la etapa de soltería, que estaba conmigo, no recibió apoyo de parte de la familia. Y hasta cierto punto es muy doloroso, porque la familia que ahora me dicen, hola hijo querido, que me abrazan y eso, hace 20 años estaban queriendo que abortara, sacándole en cara que por qué hiciste eso, lo otro y así. Entonces he llegado mucho a criticar eso, y he dicho realmente, eso es ser hipócrita. ¿Cómo ahora quieren aparecer? Ahora que ya todo está bien. Pero veo que ese pensamiento no es un pensamiento de cristiano, no es la idea correcta que yo debo de tener, porque a pesar de eso yo tengo que ir y amarlos, sin importar todo lo que esté pasando. Y realmente ese amor lo he aprendido dentro del camino, dentro de la comunidad, dentro de la familia de mi papá, y es algo que todavía estoy como digeriendo, tratando de perdonar, ¿verdad? Y sobre todo de aceptar un poco de la historia, porque creo que a quién no le gustaría que su historia fuera perfecta, que todo fuera, ¿qué? Un camino de rosas y bonito, pero lamentablemente no me ha tocado así. Pero por eso, precisamente por todo eso que ha pasado, es que yo estoy acá. Seguramente si tuviera una historia perfecta, ni siquiera subiera en la iglesia, dejara que para qué estar acá, ¿verdad? Si yo voy bien. Pero no, veo como en medio de tantas cosas, de tantas crisis, Dios me tiene acá dentro de la iglesia y me brinda muchas bendiciones. Y siempre, a veces me he sentido como bien indigno, porque Dios me da tantas cosas, pero yo a veces no le respondo. A veces simplemente es como que en el momento voy, me confieso y digo, bueno, a partir de mañana soy una nueva persona, ¿verdad? Voy a dejar este pecado, este y lo otro y así, y tengo una tarta de motivación. Pero luego llega el siguiente día y se me olvida por completo. Y hasta cierto punto, yo lo comento a una comunidad, de que me da como tristeza porque me siento indigno y malagradecido con Dios, porque son infinidad de personas las que han estado siempre al pendiente de mí, siempre tratando de apoyarme y de ayudarme, de Brian, toma esto, mira eso y aquello. Y yo realmente no respondo. Pero al escuchar el anuncio que se dio ahora, veo que a pesar de todos mis pecados, a pesar de que yo critique, que esté, ¿qué? Submergido en tantos pecados. Dios me ama, me tiene mucha misericordia, me regala una comunidad, me regala el poder estar dentro de la iglesia, me permite el don de poder cantar, de poder ayudar. Y realmente me siento muy agradecido con Dios por todo eso. Pero, como les repito, yo quizás soy la persona menos indicada para estar acá en esta mañana hablando por tantas cosas que quizás he hecho y aunque a mí realmente siempre me ha gustado como aparentar que no hago nada malo, porque, o sea, es bastante bonito que la gente te diga, hey, te miras bien portado, tus notas están bien. De seguro sos una persona correcta y es lo que en algún momento yo siempre traté como de aparentar, digamos. Bueno, incluso en las confesiones trataba como de evitar todo eso, porque decía, bueno, Dios sabe y Dios me perdona, entonces no lo veía como necesario. Pero poco a poco he ido madurando en la comunidad, he ido descubriendo tantas cosas y en realidad me siento muy agradecido y muy feliz de estar esa mañana. Y solo agradecer, hace poco hemos celebrado el aniversario de mi abuelo, de fallecimiento y yo ayer, de hecho, estábamos en el rezo y yo cantaba, ¿verdad? Levanto mis ojos a los montes, llévanme al cielo y se me venía en la memoria el día en que lo estábamos enterrando y yo estaba tocando y llorando con un gran sentimiento. Y en mi mente decía, si estuvieras acá y supieras cuánto he cambiado, cuánto he mejorado, de seguro que estarías muy feliz y de seguro está en el cielo y sigue intercediendo por mí. Entonces eso me motiva a seguir siendo siempre una mejor persona, a poder seguir dentro de la comunidad, a poder seguir dentro del seminario, poder descubrir esta vocación y sobre todo a demostrar un amor hacia los demás, un amor que dentro de mi familia se me ha inculcado. Buenos días, mi nombre es Evelyn Tobar, tengo 20 años, soy estudiante de medicina de la Universidad Alberto Macerrer, pertenezco a la séptima comunidad y bueno, sinceramente, a mí casi nunca me ha gustado hablar mucho de mi historia, pero ese día Dios me ha puesto acá, realmente yo no tenía planeado venir, pero veo como Él a lo largo de mi vida me ha permitido, he visto su misericordia en mí. Yo he tenido una infancia bastante complicada, siempre con la falta de cariño de mi padre y de comprensión y de apoyo a su parte y aunque siempre he estado presente en mi vida, no he recibido quizás el amor que se debe de tener. Sin embargo, mi mamá siempre ha sido mi fortaleza y ella ha sido la que siempre me ha dado esa luz, siempre me incitó a venir a la iglesia, ella caminó, no acá, sino que en San Marcos tuvo camino y me transmitió esa fe y siempre debido a los testimonios, a las experiencias, a lo que ella había vivido, yo desarrollé el deseo de nacer en una comunidad y durante muchos años mi mamá y yo fuimos nuestro apoyo mutuo y sinceramente yo a veces decía soy una niña, o sea, no tendría que pasar por esas cosas, pero Dios así lo quiso y me dio la fortaleza a mí y a mi mamá para seguir adelante. Nos concedió nacer en familia en una comunidad pude de alguna forma transmitirle a mi papá algo de la fe que mi mamá me había dado a mí hasta llegar acá y durante todo el tiempo que nosotros hemos estado caminando no ha sido nada fácil, hemos tenido bastantes desafíos, bastantes retos como familia y durante todo este tiempo yo he entrado en un proceso de perdón con él aunque no ha sido nada fácil pero Dios me ha puesto una catequista, me ha puesto una palabra, me ha puesto una comunidad que me ha enseñado que el primer paso para estar bien conmigo misma es el perdón no solo hacia las personas que me han ofendido sino hacia mí misma. Me ha dado una comunidad que ha llegado a ser mi familia que he llegado a ver como si fueran realmente mis hermanos de sangre me ha permitido tener muchísimas experiencias y en todo este proceso nunca me ha dejado sola he visto como quizás cuando yo he dicho que ya no puedo más él me ha dado una palabra o a una persona o mi propia comunidad para que me diga que no estoy sola. Recuerdo que una vez en en un escruce me salió una lectura que decía que todo lo que yo lo que haces no es por tu propio por tu propia fuerza sino porque Dios te ha dado esa fortaleza para que tú resistas y ciertamente pues no tiene razón porque yo hace hace tiempo que en todo trataba de ser a mejor de sobresalir de no de ser una buena hija de tratar de siempre ser un ejemplo pero realmente no lo era o sea y siempre que me decían sos una buena persona sos una hija ejemplar entonces y dentro de mí yo me quedaba como que no no es así entonces Dios me tiene acá no para ser perfecta sino para para realmente saber que es ser una persona cristiana para cargar mi cruz sin ir renegando porque si muchas veces lo he hecho he renegado de por qué de y este año pues si me he alejado de la comunidad no porque yo quiera sino porque para pagarme mis estudios tengo que trabajar entonces me chocaban muchos horarios dejaba la iglesia y en ese tiempo que dejé de venir a la comunidad sentí sentí ese vacío sabía que necesitaba de la palabra de Dios decía que por mis propias fuerzas iba a salir y realmente no era así hubo un momento en que me me planteé mucho si dejar la carrera o no y pues ahorrar y el otro año seguir y Dios fue acomodando todo eso me permitió mejorar en mis horarios me permitió en serio se lo pedí de corazón que me concediera regresar a la comunidad porque hubo un momento en que no no aguantaba sentía que que no podía que había algo que me faltaba y era precisamente la comunidad venía a la iglesia venía a la eucaristía y en el momento que al fin pude venir sentí otra vez como que si volvía a nacer entonces esta tarde o en esta mañana no no vengo a aparentar a lo que no soy porque soy una persona completamente imperfecta que todos los días trato de poner la mejor cara para parecer que no está bien pero dentro de que hay muchísimas cosas que hay que mejorar que que debo aprender a vivir con con lo que tengo y es porque Dios así lo quiere porque Él Él quiere que yo sea una una buena cristiana dar luz y yo sé que muchas veces no no doy luz nada hasta hasta el apago pero Él me viene a decir que Él no me va a dejar sola que si Él me viene acá es porque sabe que yo voy a poder seguir adelante y durante todo este tiempo Él me ha enseñado que la mejor bendición en la familia es estar en la iglesia es siempre a pesar de lo malo o de lo bueno estar agradecida con Él porque cuando nos pasa algo no es porque nosotros no podamos sino porque realmente Él nos está poniendo una prueba y nos está diciendo que somos más fuertes de lo que pensamos me ha enseñado que Él nunca me va a dar algo que yo sepa que no voy a poder manejar sino que siempre me apoyo de Él voy a poder salir voy a poder decir lo logré y bueno también me invita este día no a dejarme nunca del camino a pesar de las dificultades que se me presenten en la vida a seguir con Él a tomarlo de la mano y que Él sea el que me guíe y no ser yo la que diga no yo no quiero eso entonces me invita a entrar en la humildad que es algo que realmente me he puesto demasiado y no a perdonar no solamente a las personas que me han entendido sino a mí misma por todas las veces que yo he renegado de lo que soy o de lo que tengo de todas las veces que he dicho quizás que quisiera de alguna forma que mi papá fuera diferente o que mi la forma en la que yo crecí fuera diferente pero por todas las experiencias que he vivido es que ahora he llegado hasta acá quizás si tuviera una familia perfecta quizás si si me dieran todas las cosas de una manera diferente yo no estuviera acá estuviera en otro lado quizás me hubiera viajado hace muchísimo tiempo desde la iglesia pero todas esas experiencias son las que realmente me tienes acá y me dicen no te vayas que yo estoy acá entonces muchas gracias gracias muchas gracias gracias Pongámonos de pie. 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 vida, ver nuestras experiencias, ver lo que has hecho con cada uno de nosotros. No te apartes, Señor, de cada uno. Te pedimos también una bendición especial por la parroquia San Antonio de Padua, por los perpíteros, por toda la comunidad franciscana que nos apoya. Te pedimos que nos ayude a nosotros a poder entrar en tu voluntad día con día. Pedimos, Señor, que vengas en auxilio de nuestras debilidades particularmente. Te lo pedimos todo con la oración que tú nos has enseñado, diciéndote Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro paz de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Démonos la paz. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Solo un momentito antes de terminar, vamos a hacer dos cantos, un canto para danzar, para los que quieran danzar, ya sabemos que esto es importantísimo. Vamos a tener un árabe después, le invitamos a disfrutar un frechito ahí. También una buena noticia para esta mañana, el día de julio habrá una reunión en el gimnasio del Don Bosco, en Sollapango. Va a haber una reunión de jóvenes. Están invitados todos los jóvenes y las comunidades, la primera comunidad, porque va a estar José Ángel aquí con nosotros. Entonces, para nosotros es una gran noticia. Lastimosamente, nosotros quisiéramos que estuvieran todas las comunidades, pero lastimosamente solo podrá estar la primera comunidad y todos los jóvenes que puedan asistir. Entonces, es importante esto. Yo, de verdad, es una gracia, es una buena noticia para este día. Yo les pido que demos un aplauso también al señor por este regalo que nos ha hecho esta mañana. Danzamos. ¡Gracias! 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 Cuanto más tenemos que dar gracias al Señor Que nos ha hecho salir de Egipto Que nos ha hecho salir de Egipto Que nos ha hecho justicia del faraón Que nos ha guiado de todos los enemigos Que nos ha guiado de todos los enemigos Que nos ha dado toda su riqueza Que nos ha dado toda su riqueza Que ha abierto el mar para nosotros Que ha hundido a nuestros opresores Que nos ha dado un camino en el desierto Que nos ha dado un camino en el desierto Que nos ha nutrido con el pan de la vida Que nos ha dado el día del Señor Que nos ha dado el día del Señor Que nos ha hecho una nueva alianza 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Cuánto tiene conganado el Señor. Cuánto tiene conganado el Señor. Cuánto tiene conganado el Señor. El Señor.